La prensa hablaba de la visita que la reina de Inglaterra, Isabel II, y el duque de Edimburgo hicieron a Roma. Un acercamiento de las iglesias católica y anglicana. Un día como hoy. Roma, Italia. Llega la reina Isabel II de Inglaterra con su esposo el príncipe Felipe y la recibe el presidente Giovanni Gronchi. Los reales visitantes contemplan una Roma engalanada para ellos, donde cientos de miles de personas les ofrecen triunfal bienvenida. La multitud grita la reina y la llama Elisabeta. La soberana del Imperio Británico llega a la ciudad del Vaticano para una audiencia del Papa, Juan XXIII. Los cardenales la cumplimentan. Los guardias suizos les rinden honores. Su santidad expresa a Isabel su profunda estimación personal por la manera con que lleva su vasta responsabilidad con tanta dignidad como sencillez. El acercamiento entre la iglesia católica y la anglicana parece apuntar hacia metas definitivas de unidad cristiana. El acercamiento entre la iglesia católica y la substituta entre la iglesia católica y la riina de la Iglesia del Papa. El acercamiento entre la iglesia de San Juan XXI. ¡Gracias!